Las jugadoras que integran el plantel de Lázaro Cárdenas, kilómetro 6, lograron el boleto a la gran final del torneo de Copa, tras imponerse fácilmente entre las Amazonas Lascar en partidos de semifinal correspondiente a la categoría segunda B2 de la Liga de Fútbol Femenil Universitario de Superación de Puzarica, con marcador final de 3 goles por cero. Las Amazonas Lázaro Cárdenas llegaron a este partido con buen ritmo y acarriando una buena cantidad de victorias en el torneo, pero dentro de la cancha del Estadio Municipal 18 de marzo, las cosas serían muy diferentes. Brenda Márquez logró marcar la diferencia en el duelo, dando movilidad a su equipo, rotación y llegadas en todo momento. La jugadora antes mencionada logró hacerse presente en el marcador con un par de buenas anotaciones, haciendo de las suyas en el primer tiempo y enviando este partido con estos números de 2 goles por cero al descanso del mediotiempo. Así es, siento que de parte y parte, lo que fuimos ambos equipos, no hubo nada de agresión. Tanto las Amazonas como yo creo que nuestro equipo, estuvimos bien en la misma sintonía, sin faltas de agresión, se jugó lo que es y pues se sabe perder y sabe ganar de ambos equipos. Así es, vamos por el campeonato, primero Dios y se pueda lograr. Para el segundo tiempo, las Amazonas Lázaro Cárdenas buscaron apretar en el partido para tratar de conseguir el descuento en los números, pero el gol a su favor no llegaría, consiguiendo el 3 goles por cero en el partido. La jugadora Zuleima Pacheco, mismo que se intenció en esta semifinal, dándole boleto al Ascar, kilómetro 6, a la gran final del torneo de Copa. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.